Mucho se nos ha mencionado a lo largo de todo este año y bueno ya parte del año pasado acerca de un futuro remake o bueno mejor llamado ahorita un futuro remastered del primer juego de Assassin's Creed si este primer juego que nos retomó y que nos enamoró mucho sobre esta hermosa franquicia pero bueno justamente esta semana hemos recibido información nuevecita acerca de lo que puede ser el futuro sobre esta entrega si puede ser un remake o finalmente un remastered Ponsua bienvenido a tu player yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video si en un nuevo video vamos a hablar sobre todo si todo lo que tiene que ver sobre este supuesto nuevo remake que tenemos que recibir de Assassin's Creed 1 si como te mencioné este juego que nos enamoró a todos al 100% y que bueno es como la cereza del pastel que todos estamos esperando ya que bueno ya se han remasterizado otros títulos de la franquicia mas no se ha tocado en si el primer Assassin's Creed entonces estaría interesante saber que pueden hacer con este título para interesar a más personas a que prueben este primer título y bueno sobre todo lo más importante mejoren un poquito la jugabilidad y algunas mecánicas que tiene este juego que bueno créeme que no han envejecido muy bien pero bueno antes de empezar a hablarte sobre esta nota recuerda que ahí bajito tienes el botón de suscribir y dale like al video y bueno si te das cuenta Screen Rant acaba de sacar información muy interesante acerca de que es lo que puede pasar sobre este título del cual se estaba hablando muchísimo en los últimos meses y bueno como tu recuerdas yo te traje información diciéndote de que este juego pintaba para que fuera un remake y más por algunas declaraciones que dio Darby McDevitt diciendo que mayor parte de los escenarios de Valhalla habían sido inspirados al 100% en ciudades que tenemos en el primer Assassin's Creed entonces de aquí empezó a surgir esta teoría de que el próximo título que tiene que ser supuestamente sobre este en donde iban a cambiar algunas cosas que teníamos en el juego pero bueno ahora Screen Rant sale a decirnos en este artículo que el juego original de Assassin's Creed 1 que obviamente es el de Altair es el más merecedor de un remastered y bueno yo digo porque un remastered y no mejor un remake yo creo que un remake sería algo que estaría increíble y que bueno ayudaría un poquito a mejorar las mecánicas ya muy viejas que tiene este juego si tu recuerdas hemos estado jugando este juego en mi canal de Twitch nos lo pasamos muy muy rápido y una de las cosas de la cual yo no me acordaba tanto o que bueno no tenía tan fresca la memoria acerca de este título son las mecánicas de combate y un poquito las mecánicas de sigilo que créeme que no han envejecido muy bien la verdad si se nota un poquito tosco y si puede ser un poquito como decírtelo un poquito complicado jugarlo hoy en día y más por lo que estamos acostumbrados con los últimos títulos de Assassin's Creed pero bueno mencionan aquí con docenas de juegos principales y derivados de Assassin's Creed en existencia es hora de que la primera entrega obtenga el remastered que se merece en vez de remastered uterian remake pero bueno se entiende entre los juegos de Assassin's Creed el primero es quizás uno de los más pasados por alto a pesar de ser el origen de la serie y posiblemente el más coherente temáticamente ¿hay alguna explicación detrás de esto? el producto se envió hace casi 14 años y la mayoría de los jugadores suelen considerar que las secuelas posteriores a Assassin's Creed 2 o Syndicate son superiores sin embargo el original merece alguna remasterización por una variedad de razones y bueno aquí van a hablar un poquito sobre la historia de Assassin's Creed 1 que bueno ahorita no vale la pena hablar sobre esto ya que bueno la mayoría de nosotros ya conocemos esta historia de Assassin's Creed 1 si no te invito a pasar a ver los tres gameplays que me dejó subir youtube porque los otros ya no me dejó bueno ellos mencionan quizás la mejor razón para volver a visitar el juego es que a diferencia de muchas entradas como Odyssey el primer Assassin's Creed en realidad se centra en el sigilo y el asesinato y si ya hemos hablado muchísimo sobre esto y si este primero se centra muchísimo en todo esto y bueno también la saga de Ezio se centra en gran forma en el sigilo porque bueno hay muchas misiones que si dependen al 100% sobre esto ya poco después ha ido evolucionando el estilo del juego hasta lo que tenemos hoy en día en donde todavía tenemos el sigilo pero ya no es como lo recordamos en estos títulos el combate abierto suele ser un último recurso el énfasis está en el parkour o en el sigilo social como mezclarse con una multitud para acercarse a un objetivo sin ser detectado si bien esto no siempre funcionó como se diseñó fue inmensamente satisfactorio cuando lo hizo y bueno ya después aquí te mencionan lo que yo te expliqué ahorita de que la franquilla se ha transformado en algo completamente diferente en donde se adoptan algunas mecánicas del principio de la serie pero que ya no son tan prevalentes ahorita y bueno ellos dicen con gráficos modernos y algunos ajustes de juego Assassin's Creed podría transformarse fácilmente en uno de los mejores juegos de la serie sería principalmente una cuestión de mejorar la IA para que sea más justa y más nítida así como equilibrar el contenido de la misión seguir y escuchar a escondidas por ejemplo a veces pueden ser las actividades menos entretenidas o indulgentes de Assassin's Creed si totalmente las misiones estas de escuchar o también las misiones que yo me acuerdo que eran como de perseguir por todas las ciudades conseguir algunas pistas que te deja un informante no eran terribles esas nunca las quise hacer sería bueno agregar una variedad de tareas aunque eso podría implicar aventurarse en una nueva versión o reiniciar los presupuestos de cualquier manera sería bueno ver Assassin's Creed y obtener un modo Discovery Tour sin conflictos considerando el esfuerzo realizado para recrear lugares de la antigua Jerusalén Ubisoft podría estar demasiado preocupado con Assassin's Creed Valhalla y los DLCs que tiene por delante y también en el próximo juego de la serie para trabajar en una remasterización de Assassin's Creed sin embargo no es inconcebible que en lugar de otro spin-off como los Chronicles que hemos tenido puedan dedicar el esfuerzo para hacer este remaster y bueno ya hablando un poquito más sobre esto ¿tú qué opinas sobre esto? yo la verdad creo que un remaster de Assassin's Creed creo que no sería la gran opción para mí la gran opción y lo que debería predominar en esta saga sería un remake y bueno ¿por qué te voy a decir que hablemos sobre un remake de esta saga? y bueno por el simple hecho de que Assassin's Creed 1 como ya te mencioné tiene temáticas o bueno mejor dicho tiene una cierta jugabilidad que bueno ya no se disfruta tanto como se disfrutaba al principio cuando salió este juego este juego la verdad carece de algunas cosas que en próximos títulos se mejoraron por ejemplo tú puedes ver una diferencia abismal sobre la saga si juegas el primer Assassin's Creed y luego estás jugando el Revelations la verdad es un mundo de diferencia y se ve que Ubisoft sí tomó esto en consideración y mejoró muchísimo el juego obviamente como te digo el hacer un remaster del juego implicaría obviamente más esfuerzo un mayor presupuesto pero bueno con eso yo creo que le harían un bien a la saga ya que incitarían a que las personas que nunca han tocado el primer Assassin's Creed porque seamos sinceros aunque puede tener algunas mejoras con las nuevas consolas que tenemos de nueva generación aún así se sigue viendo ya un juego viejo lleva 14 años este juego en el mercado y la verdad los años ya le han pesado de más sigue siendo un juego que la verdad se disfruta mucho pero obviamente hay algunos problemas como en los combates en donde la verdad si vas a sentir un gran cambio contra lo que estás acostumbrado hoy en día por lo que yo creo que si este juego le pueden implementar un poquito de lo que hemos tenido en las últimas entregas como en Valhalla Odyssey Origins sin quitar la esencia que tiene este primer Assassin's Creed yo creo que podría ser mucho más disfrutable y créeme que podría ser un éxito en ventas para Ubisoft sin duda como te menciono ponme ahí abajito en los comentarios que crees que pueda ser lo que nos pueda llegar con esta entrega porque bueno ya hay muchísima información acerca de un futuro Assassin's Creed 1 ya sea un remaster o un remake como yo te digo lo mejor para mí sería que pudieran sacar un remake porque yo creo que puede ser la mejor manera de que este juego pueda explotar un gran potencial que bueno tenía una idea increíble cuando salió pero que hoy en día yo creo que podría ser mucho mejor si le dan un gran esfuerzo de por medio pero bueno como siempre el Tio Saguinha trae las mejores guías noticias, reseñas todo lo que tú necesitas sobre Assassin's Creed y otros juegos aquí en el canal que como siempre te invito a verlos de igual forma ponme ahí abajito en los comentarios que te parece este nuevo estilo de video si te gustan si no te gustan si quieres cambiar algo tú pónmelo y tú dímelo que yo estoy feliz de escucharte pero bueno como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayudas muchísimo al Tio Saguinha a seguir creciendo o sea allá abajito le das en el botón de suscribir le das like en el video y bueno me comenta si coméntame que te parece esta información acerca del remake o remaster que podamos recibir de Assassin's Creed 1 sin nada más que decirte te agradezco mucho por ver este video y bueno te veo en el próximo ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!